¡Gracias! Música Me crié entre jineteadas, hace años que ando en esto Embromado estuve un tiempo, me quebró fiero un bagual Pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo Y a demostrar con coraje que ni un potro salvaje habrá de manchar mi honor Yo le digo a la tradición, entro de vuelta al rodeo Música 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 Música